Bienvenidos a Caribbean Cinemas Prepárense para ser transportados hacia una nueva galaxia en la magia del cine Deposite sus envases vacíos en el recipiente más cercano Localice las salidas de emergencia y verifique su contraseña Fumar dentro del teatro está prohibido por ley Por favor, abténgase de ruidos innecesarios Bebés llorando deberán ser llevados al salón de espera Visite nuestra concesión donde encontrará una gran variedad de dulces, refrescos y popcorn fresco Y ahora, el mejor entretenimiento en el mejor ambiente Caribbean Cinemas